La economía va bajando, hay unas variaciones que queremos informar en vivienda de interés social que sí nos preocupa un poco, pero sí ha crecido el tema en los bancos. La vivienda, los créditos en bancos ha sido más fortalecido este año según el reporte que tenemos. En Foviste pues también tenemos números más favorables. Y en Infonaví también en la propia vivienda media que han dado créditos también ha compensado la vivienda social con la vivienda media. En números, el Infonaví a nivel nacional y nuestro Estado ha tenido, a nivel nacional ha tenido una estabilidad más o menos, pero en créditos a nivel nacional de vivienda de interés social ha bajado, ha bajado notoriamente por temas que ya son innombrables, pero lo voy a decir, como la cancelación del subsidio que sí pegó en la vivienda de interés social. Pero repito, ha mejorado en la vivienda de interés medio. Una derrama económica de mil novecientos veintiséis millones según como lo valuan ellos. En Foviste llevamos mil trescientos ochenta y siete créditos hasta el mes pasado, de los cuales ochocientos, aún aproximaba de una derrama económica de ochocientos millones de pesos. Y en bancos tenemos un reporte, nada más de nueva, no tenemos usado, no les voy a dar un dato que no tengan, no nos lo pudieron entregar, pero tenemos ochocientos noventa y tres créditos por bancos con una derrama. Esta vivienda de los bancos es más o menos, porque tengo una idea, cuatro veces más, de tres a cuatro veces más económicamente que la de interés social. ¡Gracias! ¡Gracias!